No imitamos, solo creamos Porque la juventud se impone Y esta vez se juntan las voces Víctor Chávez e Isabel Guayanay La faraona del arpa Y arriba Huancavelica ¡Vamos ahora! Su amiga Liliana Gómez A recorrer todo el Perú Y ahora Dices, dices que me quieres Dices, dices que me amas Si tú me quieres a por mí ¿Por qué no vienes a mi lado? Dices, dices que me quieres Dices, dices que me amas Si tú me quieres a por mí ¿Por qué no vienes a mi lado? ¿Ahora qué dirás? Víctor Chávez, canta, canta Expresa tus sentimientos Yo te quiero Chávez, canta, canta, canta Yo te quiero por locura Solamente yo te pido Que no se enteren ni tus padres Que no se enteren ni tus padres Que no se enteren Que no se enteren Don Lucio Guayanay Emilia Ravilán Yance Toda la vida por Huancavelica El cariño que yo te doy Solamente es para ti Simplemente yo te pido Que no se enteren ni tus padres El cariño que yo te doy Solamente es para ti Simplemente yo te pido Que no se enteren ni tus padres Serán nuestros secretos de amor ¿Qué dices a esto? Rey Orofil Siempre por Paucará Huancavelica Dale duro, dale duro Crédito Reyes Rodríguez Y esposa Arriba Coralla Así fue esa por mí Así nos queremos Querernos, amarnos Nunca separarnos Así fue esa por mí Así nos queremos Querernos, amarnos Nunca separarnos ¿Qué dice? Alejandra Gavilán y esposo La familia León Con su cervecita en la mano ¡Sigue, sigue, sigue, sigue!